A continuación quiero comentar con todos ustedes las razones principales por las que nunca deberíamos aceptar consejos, sugerencias o ideas de inversión que provengan de análisis de brokers, intermediarios financieros, intermediarios bursátiles o de bancos. Este video será muy pero muy interesante porque es precisamente este aspecto de la industria financiera donde más se pierde dinero, especialmente si apenas estamos comenzando, somos novatos, carecemos de experiencia o de conocimiento, así que comenzamos. Este pequeño fragmento es de la película Wall Street 1984. Desde mi punto de vista es la mejor película que se ha realizado hasta la fecha que tenga que ver con el mundo del trading, de la especulación o de las inversiones. Existen otros títulos que se me hacen maravillosos como por ejemplo The Big Short, pero desde mi punto de vista, esto es subjetivo, desde mi punto de vista Wall Street 1987 es la mejor. Y es la mejor porque cualquiera que hayamos tenido la oportunidad de trabajar en bolsa como brokers, como analistas financieros, como gestores de fondos de inversión. O incluso en la tesorería de un banco como front office, cualquiera de estas personas se verá directamente reflejada en algunos de los aspectos de esta película Wall Street de 1987 dirigida por Oliver Stone. Pero el hecho es que quiero que le presten atención a ese clip que acabamos de ver. Observen como el gerente de la mesa de negociación inicia la jornada justo antes de la apertura o del sonido de la campana de apertura de Wall Street. Comienza la jornada diciéndole a todos sus operadores bursátiles o a todos sus agentes de bolsa, sugiriéndoles o recomendándoles o directamente dándoles la orden de salir a vender o de sugerir o de proponer la compra de algunos activos o de algunas acciones específicas. Yo fui agente de bolsa o broker de bolsa durante aproximadamente 10 años y esto era lo que ocurría con frecuencia en la oficina como en cualquier otra oficina de un intermediario bursátil. Se le dice a los brokers o a los corredores de bolsa que deben sugerir a sus clientes comprar determinados títulos. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente esos títulos se quieren distribuir entre los inversionistas minoristas y se quieren distribuir esos títulos porque las agencias de bolsa o porque el intermediario bursátil ya no los quiere tener en el balance. O porque son títulos pertenecientes a un cliente grande que desea desocupar o que desea vender una gran parte de su portafolio representado en estos títulos. Generalmente cuando a un broker le dicen mira el día de hoy enfocémonos en vender esas acciones. Generalmente cuando esto ocurre es porque esas acciones son lo que se denomina como chicharros o como muertos en el armario que alguien se quiere quitar de encima. Entonces cuando un broker, cuando un intermediario, cuando un agente de bolsa, cuando un analista de inversiones le sugiera a sus clientes deben invertir en esto o deben comprar aquello. Generalmente no es tanto una recomendación que es fruto del análisis fundamental gráfico o técnico. Es decir, generalmente no es producto de un análisis desde un punto de vista objetivo, sino que es una sugerencia, un consejo o una idea de inversión que es producto de un proceso comercial. La firma bursátil lo quiere vender por algún motivo lo quiere vender y generalmente no son motivos buenos. Son chicharros, son valores por ejemplo de baja calidad o que están generando pérdidas en su cartera o de negocios que ellos entienden empezarán a ir mal y entonces empiezan a realizar estas sugerencias o consejos de inversión a sus clientes o al público en general. Y la manera en la que sustentan estos consejos o estas sugerencias es a través de supuestos análisis de inversiones. Es decir, cuando un broker te dice mira te sugiero comprar esto, esto, esto y esto. Y él lo hace porque su jefe le acaba de decir que venda esos títulos, que los ofrezca, que haga que sus clientes lo compren. Y si el cliente necesita algún fundamento o algo que sustente ese tipo de consejos, pues le pasan por ejemplo el comité de inversiones o algún análisis que se han sacado de la chistera sobre ese negocio o sobre estos títulos. Y aquí comentar lo siguiente y yo creo que todo el que haya trabajado en la industria esto lo sabe, pero sobre todo las personas que han estado en negociación, en mesas de dinero o en mesas de inversión. No hablo tanto de los comerciales que trabajan en las oficinas de cara al público. Hablo de la gente de la mesa de inversión, de los insiders en una mesa de inversión. Ellos saben de lo que yo estoy hablando y es que en los intermediarios bursátiles y en los intermediarios financieros se realizan dos tipos de análisis. El análisis que es el real, el objetivo desde el punto de vista fundamental, gráfico o técnico. Y existe el análisis que tiene un enfoque comercial. Este segundo tipo de análisis que tienen un enfoque comercial se realiza de cara a los clientes. El análisis que es objetivo es interno para la firma, no es para los clientes. Generalmente los clientes no tienen acceso a este tipo de análisis porque son análisis que pueden estar en lo cierto o pueden estar equivocados, pero son de cara a la firma. Es lo que ellos creen de manera objetiva que podría ocurrir con determinados activos. En cambio, los análisis de inversiones generados por bancos, por mesas de negociación, por brokers, por intermediarios financieros o por intermediarios bursátiles, son análisis que tienen un aspecto técnico o fundamental, pero que tienen propósitos comerciales. Estimados, recordar antes de continuar que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram, no es la segunda ni la tercera ni la cuarta. Es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana te podrás encontrar y que trate de temas como el trading o las inversiones. Revísala aquí debajo, te dejo un link y te darás cuenta de la gran cantidad de valor de análisis y de contenido de calidad que allí publicamos de manera frecuente. Es gratis Instagram y allí en Instagram, arroba invertir aprendiendo, puedes aprender muchísimas cosas. Nos vemos en Instagram. Yo lo que les quiero decir con todo esto es lo siguiente. Piensen que cuando están hablando con un empleado de un banco, de un fondo de inversión o de un bróker, piensen que ese empleado trabaja para alguien más, no trabajan para ustedes y que ustedes son el negocio de ellos y que cuando este empleado trata con ustedes, generalmente no está viendo a la persona, generalmente está viendo a la cantidad de comisiones que ustedes pueden generar a través de las transacciones que puedan llegar a realizar. Y observen que los intermediarios financieros pueden ganar ingresos a través de un cliente de distintas maneras. La principal de ellas es a través de las comisiones. Pero la segunda y esta es la más potente y es cuando se venden títulos que tienen un valor real a precios de mercado muy por debajo del precio al que se lo están ofreciendo a los clientes. Es decir, aquí es donde se podría hablar de inflar el precio de los activos y lo que se hace con el título es ordeñarlo y ordeñarlo y ordeñarlo. Cuando uno logra vender a los clientes títulos por un valor superior al precio de mercado, el broker se está ganando este diferencial, pero este diferencial es muchísimo dinero. Piensen que no le venden a un único cliente, sino que le pueden vender ese mismo título a mil, a quinientos, a mil, a dos mil, a cinco mil o a diez mil clientes y estos clientes pueden comprar mucho o pueden comprar poco. Pero el hecho es que ellos terminan deshaciéndose de títulos que no quieren tener, pero que en muchas ocasiones intentan vender por un precio superior al valor. Que a precios de mercado ese título se podría negociar. Y por supuesto, este diferencial significa miles o millones de dólares en beneficio solamente por el diferencial en precio, además de las comisiones. Aquí pensemos nuevamente, este empleado es un comercial, él es un vendedor, él trabaja para alguien más y nosotros somos el cliente de él. Cuando aceptamos sus consejos de inversión, de trading o de operativa, es como preguntarle a un vendedor si lo que él está ofreciendo es bueno o es malo. Desde luego que esto no tiene ninguna lógica, porque el vendedor tiene los incentivos suficientes para decirte que ese producto o que esa transacción o que esa operativa es magnífica, es increíble, es maravillosa. Tenemos que actuar con sentido común y tenemos que ponerle lógica a esto. Y no quiero decir que los intermediarios bursátiles o financieros actúen mal o que sean malos o que sean malvados. Ellos son un negocio, ellos no son la fundación de las hermanitas descalzas, ni son una ONG. Son un negocio y ellos le quieren sacar dinero a todo y eso es normal y es lícito hacerlo. Con frecuencia recibo en mi correo electrónico, pero también me lo preguntan a través de las redes sociales. Y las preguntas vienen de personas que podrían tener conocimiento, que incluso tienen experiencia en bolsa, o que tienen el criterio personal para la toma de decisiones de inversión y para la búsqueda de oportunidades. Y que además tienen capital para invertir. Pero lo que no tienen, y es lo que más me comentan, lo que no tienen es tiempo para buscar las oportunidades. No tienen tiempo para hacerle seguimiento a valores que son de su interés. No tienen tiempo para reaccionar si ocurre algún imprevisto en bolsa. Y por lo tanto no tienen o reúnen o sienten que reúnan las condiciones para construir un portafolio de inversiones de calidad y que les permita crecer el capital a largo plazo. Si te sientes identificado con estas circunstancias que acabo de describir, tal vez te podría convenir nuestro servicio de asesoría en la construcción de carteras de inversión. Esto podría ser conveniente para ti, sobre todo si tu enfoque es la calidad, compañías de alta calidad. Tu enfoque es el flujo de efectivo y tu visión va proyectada a largo plazo. Si este enfoque es el tuyo, ese también es el mío, entonces este servicio de asesoría en la construcción de carteras de inversiones te podría convenir y aquí debajo te dejo los detalles. De nuestra parte lo que se necesita es actuar con sentido común y que si nosotros queremos tomar una decisión de inversión o de trading o en términos de la estrategia de operativa que queremos realizar o ejecutar, ese tipo de decisiones las debemos tomar según nuestro propio criterio o según nuestro propio análisis. No es por hablar mal de una industria o de un sector. La única manera de realizar buenas inversiones es cuando invertimos según nuestro propio criterio, según nuestro propio análisis y cuando nos decidimos a invertir únicamente en aquellas cosas que comprendemos o que tienen sentido para nosotros o que están perfectamente alineadas con nuestro perfil de riesgo. No podemos suponer que un banco como JP Morgan está comprando asiduamente acciones de una determinada compañía y que de manera muy caritativa nos va a informar acerca de esa transacción para que nosotros también compremos y nos beneficiemos. El mundo no funciona así, el mundo real no funciona de esta manera. Ellos te dirán compra esto cuando ellos quieren vender eso y ellos te dirán vende esto cuando ellos quieren que esto baje para ellos comprarlo, ya sea para su posición propia o para clientes o para grandes fortunas o para institucionales. Tengan en cuenta esto, no pregunten a los vendedores si los brokers son vendedores, no pregunten a un vendedor si tal producto es bueno o si tal servicio es bueno, realicen su propio análisis y no importa si en el proceso de análisis y de toma de decisiones cometen errores porque al final de cuentas es a través de cometer errores, de corregirlos y de volverlo a intentar como se construye criterio, como se acumulan horas de vuelo y como se reúne la experiencia necesaria para ir mejorando el performance de nuestras decisiones. Si aumentamos la calidad de nuestro análisis seguramente aumentaremos en el proceso la calidad de nuestras decisiones y cuando vamos aumentando la calidad de nuestras decisiones muy seguramente iremos aumentando la calidad y el tamaño de nuestros resultados. Muy bien, espero que este video sea de interés para todos ustedes. Yo fui broker, yo me conozco este negocio, yo estuve tras bambalinas, pero ahora soy inversionista particular y yo entiendo desde uno y otro ángulo qué es lo que más le conviene al inversionista particular. Y este es uno de los factores clave por no mencionar y eso por no extenderme en este video que lo que te propone la industria es realizar trading o operaciones especulativas con muchísima frecuencia pero lo que no dicen es que cada vez que la gente compra, vende, compra, vende, compra, vende ocurren dos cosas que son nocivas para nuestro capital. La primera de ellas es que cada vez que transacciones pagas una comisión y esto es como que alguien le pegue un mordisco a tu hamburguesa mientras tú miras para otro lado. Y la segunda cosa que es lesiva para nuestro capital cuando estamos en compra, vende, compra, vende, compra, vende es que cada vez que vendemos con beneficios tenemos que declarar esos beneficios a Hacienda en forma de impuestos. Si yo compro hoy y vendo hoy y obtengo beneficios hoy, entonces declaro impuestos hoy. Por el contrario, si yo compro hoy y vendo dentro de 40 años, declararé esos beneficios dentro de 40 años. Y si comprendemos cuál es el efecto acumulativo y explosivo que tiene el interés compuesto a lo largo del tiempo entenderemos que tanto el pago exagerado de comisiones como el pago anticipado de impuestos nos quitan todo el poder acelerador que necesitamos para crecer el capital y eso es algo lo cual la industria financiera nos lleva y es algo que nos venden cuando nos ofrecen cursos gratis o paquetes educativos o entrenamientos gratuitos. Ellos nos quieren educar para que operemos, invirtamos y procedamos cómo a ellos les conviene desde el punto de vista de su negocio. ¿Y quién es el negocio? Su negocio somos cada uno de nosotros. Estimados, antes de continuar, sugerirte que realices nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos gratuitos pero que son privados. Si los quieres tener aquí debajo, te dejo un link y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Allí encontrarás cuáles son las claves de la inversión, cuáles son los criterios más importantes para la toma de decisiones y en qué nos deberíamos enfocar, sobre todo si apenas estamos comenzando o si apenas estamos acumulando experiencia para mejorar la calidad en la toma de decisiones. Ese curso es gratis, no te lo pierdas. Estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo el enlace. Ahora sí me despido. Si este video te ha gustado, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube para que este video llegue a la máxima cantidad de personas posible. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete porque queremos crecer esta comunidad y para ello dependemos de ustedes. Me despido. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.